muy buenas Walectoros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal vamos de nuevo con un análisis competitivo y es que la cosa ya está que arde ya comienza la chicha en los enfrentamientos de los playoff y es que ya tenemos un enfrentamiento por todo lo alto nos encontramos ahora mismo en las semifinales del winner bracket de la conferencia china os traigo el game número uno de esta serie que se está disfrutando ahora mismo precisamente entre los equipos de thunder talk que ya comienza su andadura en los playoff frente al equipo de equipes gaming kbg y como digo os traigo el game número uno vamos a ver qué tal comienza la serie vamos a ver qué nivel plantean ambos equipos después del parón cito desde que terminaron la fase regular ya os digo nos encontramos en las semifinales de winner bracket aquí estos equipos ya obviamente se lo han ganado por su clasificación en la base regular y por lo pronto tenemos un draft en el que tenemos doble dc por parte de ambos equipos vamos a darle caña rápido recordatorio tenemos por un lado el parche 4.4 de estamos en el actual en el live no hay ningún tipo de restricción y por supuesto como podéis ver las apuestas caen muy del lado de tt hay que hay que entender que ahora mismo tt pues ha tenido obviamente a lo largo de esta fase regular y recibe mucho apoyo precisamente por todo digamos la performance que ha realizado el nivel que ha demostrado por cierto también deciros algo aprovechando este vídeo en el día de hoy por fin también comienzo mi aventura con el contenido de lol de league of legends pc qué significa esto voy a estar repasando y analizando una vez que acaben las jornadas competitivas de la leg lck lcs las competiciones cuando hay en su momento sean pues mundiales msi de la superliga española latinoamérica etcétera 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 voy a estar una vez acaben esas jornadas abriré stream y repasaremos y analizaremos todo lo ocurrido hoy comienza estoy súper hipeado de momento voy a hacerlo aquí también en este en este canal aquí en youtube me vais a tener también en en twitch y en blog así que os recomiendo a todos que os paséis porque va a ser una auténtica locura y esta season la verdad que es una auténtica pasada por cierto alguien se ha suscrito por ahí si los sapos he suscrito al canal bienvenido espero que disfrutes del contenido bien aquí tenemos las runas volviendo lo dicho hoy comenzamos hoy arranca la leg vamos a ver qué ocurre en la primera jornada de leg ojo lo dicho vamos a meternos lleno en los draft sinceramente nada raro fijaros como camille jungla no sólo long que long la ha utilizado mucho con nova pero fijaros como empieza a coger mucha importancia el pic de camille en la jungla de acuerdo fuera de eso no veo realmente nada raro por supuesto en runas claves todo muy estándar y lo que son en unas primeras secundarias la verdad que tampoco nada extraño así que bueno vamos a meternos de lleno bien lo primero si echamos un vistazo a los dos draft qué es lo que tenemos la verdad que ciertos conceptos un poco similares salvo detalle el tic que le vamos a poner de fiora me explico por un lado tenemos dos adc es por parte de cada equipo esto que tenemos que pensar nada más que vemos esto ya tenemos que entender que jugar a líneas laterales va a ser extremadamente complicado por parte de ambos equipos pero es cierto que te tiene una fiora como qué significa esto pues que lo más normal es que todo ocurra en base a grupos de cuatro de acuerdo es decir el grupo de cuatro que se forma fuera de lo que es la baron lane el grupo de cuatro entre camille corky en este caso es real y or en el caso de tt y por su parte lo que es ser y ecarim galio y el adc que ahora mismo cual era lucia que no me acordaba mal van a jugar también ese grupo de cuatro es decir estos campeones como pueden ser serio puede ser corky son campeones que realmente pues no pueden jugar líneas laterales de forma alargada o prolongada por cierto aquí esto es que tiene como una interrupción aquí el la retransmisión no lo veis que se queda así como pillado pero si os utiliza el parry fiora pero fija el intercambio que recibe aparte de que tiene más minions sube de nivel y ya le obliga a gastar papayas ventajita en línea para fiora bueno este machap obviamente depende mucho del par y si como le clave un par y cuando relecto le utiliza el 2 hay que jugar también un poco con la mecánica y obviamente automáticamente hacia el tazolín y ahí es donde termina es un poco como las papas arrugas bueno a lo que voy tenemos dos adc en este caso en concreto y tenemos un renekton y una fiora en la baron lane obviamente fiora siempre te va a dar ese poder o esa win condition o esa forma de poder jugar un poco con la presión de baron lane que te que te meta y luego posteriormente generar rotaciones o por ejemplo en el caso de que esté en una línea lateral ir al medio y que el grupo de cuatro se desplace esto es como es lo que debería de ocurrir para ambos equipos de acuerdo lo que pasa es que fiora pues obviamente tiene ese poder más específico a la hora de poder hacer duelos en línea larga y sobre todo en el escalado que le favorece frente a renekton vale esa es la principal diferencia que tienen ambos equipos luego es verdad que dependiendo de los campeones que tienen obviamente pues tienen ciertas potencias o no por ejemplo si nos damos cuenta por lado de tt tienes un doble pokeo muy fuerte con tanto con por aquí como con el conez real también tienes un camil galio que no vamos a explicar nada acerca de ese combo de entrada por su parte tienes aquí un ecarim perdón tienes un horn camil que son una incisión muy potente por aquí tienes un ecarim galio por parte del equipo de equip best es decir tienes herramientas de engage tienes doble adc es decir ambos equipos se des cuenta tienen ciertas similitudes pero bueno obviamente luego todo va a depender de cómo se ejecute cómo lo jueguen y el que lo lleven a cabo de una manera pues mejor o peor bien también deciros como siempre detallitos así que os voy dando de ser entrenador y que obviamente esto lo he vivido muchas veces ciertamente si nos damos cuenta el primer game siempre de series importantes o el primer game siempre de una serie de sobre todo de playoff da igual que sea semifinal final aquí te estás jugando ya las habichuelas y a pesar de que tengas una segunda oportunidad en el lower bracket obviamente nadie quiere perder y nadie quiere nadie quiere quedarse ya al borde del a lo que es el filito y no de la navaja no entonces el primer game siempre suele ser mucho de tanteo no si es verdad que algunas veces los equipos lo utilizan este game para probar ciertas cosas es decir bueno probamos en el primer game si nos sale mal listo no pasa nada no nos perdemos no perdemos demasiado bueno ahora continuo explicando aquí un poquito fijaos no la jugadita que te van a hacer de locos o sea esto que te acaba hacer aquí te es verdad que aquí la respuesta es muy rápida por parte de esta de esta serie la rotación ha sido muy 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 rápida y ha resuelto bien aquí el equipo de de equipes a menos la contra pero esta jugada que te iban a hacer era literalmente un atropello en la botlane y fijaros qué coordinación no es decir de una fijaos cómo se enfrentan cer y corki en el medio con bastante limpieza ambos sobre todo corki bueno en determinado momento ya te coge te limpia con un 1 y no puede ser te acaban de robar con el rayito de cer y te acaba de robar el el crap bueno y como venía diciendo no te cagan a en una limpieza corki y te rota pero fijaros como obviamente siempre todas las rotaciones van a ser en ese grupo de cuatro es decir todo el juego se debería de apoyar y basar en ese grupo de cuatro bien lo que estaba diciendo no que estos games el primer game suele ser de un ritmo mucho más lento no se toman muchos riesgos si algún equipo tiene que probar algo lo prueba aquí al final perder el primer game tampoco te supone tanto y aunque empezases por detrás si tienes alguna estrategia que es innovado no o que a lo mejor estás dándote buenos resultados en los entrenos y es un poco sorpresa pues oye la puedes utilizar para intentar arrancar con buen pie no te termina de funcionar listo pues no te arriesgas eso lo hemos hecho realmente todos los entrenadores lo hemos hecho muchas veces para afrontar no un poco ese tipo de ellos pero sí que suelen ser games de tipo muy relajado bien hemos visto los cambios de líneas hemos visto ya como empiezan a jugar aquí los equipos alrededor del objetivo si esto se engancha o se para chicos no tiene nada que ver conmigo vale literalmente es el propio es el propio stream es más de hecho vamos a avanzar un poquito porque fijaros como se queda clavado así que bueno tenemos la aproximación ya os lo he comentado fijaros los grupos de cuatro al fin y al cabo es lo que van a decidir todo por su parte aquí fior y renekton como buenos barro lane se están pegando tortazos en la parte de arriba y ahora vamos a ver aquí como lo ejecuta el calzazo que literalmente le acabé de dar a mi novia inexistente no le ha dado y ahora por supuesto quién se ha llevado el objetivo un momentito que rebobine vale se ha llevado a hecar y lo ha terminado robando pero sobre todo lo que nos interesa ver es cómo termina la fight y fijaos como en principio tienen que jugar siempre muy muy juntos es verdad que aquí fior ha terminado por rascar chin no ha sacado una kill por ahí viniendo de la parte superior pero para jugar en teamfights vuelvo a repetir además de que las rotaciones que se tienen que dar en términos de macro tienen que ser obviamente forzando este grupo de cuatro en un sitio o en otro en las teamfights este tipo de combinaciones viven de estar juntos es decir no se pueden partir no es como me viene un set me flanquea viene un reyton por otro lado me flanquea o bien un asesino por un lado me flanquea no 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 esto suele ser todo grupos que tienen que moverse de forma concreta y sobre todo que tienen que moverse y que tienen que luchar sobre todo agrupados en el caso de que no lo hacen es muy fácil que estos individuos separados pues terminan siendo hechos polvo un cork y un ezreal obviamente pues no sobreviven y or no deja de ser junto con camille las herramientas de iniciación que por supuesto camille también aporta daño bueno el caso es que al final también siendo un objetivo para cada para cada uno vemos aquí como intentan hacer este asedio es verdad que el asedio se ha quedado en no asedio muy buena respuesta es decir lo ha intentado muy bien keep best hay que analizar un poquito mejor la situación porque a lo mejor era un poco precipitado pero de todas formas se habían hecho back no han llegado han llegado tarde precisamente al dragón por lo cual en tempo estaban fase 2 aquí de hecho fijaros como ha habido una pausa están teniendo problemas se nota claramente no aquí te lo pone chequeando la causa de la pausa tal esto me gusta mucho esto es como pasa en pc no te ponen bueno pues estamos arreglándolo el tiempo que llevan tal bueno vamos a adelantarlo hasta que comienza y continuamos un poquito con lo que es la explicación de la jugada lo que decía no han hecho back han utilizado ese tempo para intentar ganar tempo no para el dragón pero sí para la jugada del medio lo que pasa es que la respuesta de te ha sido muy buena se han llevado dragón y luego han llegado a tiempo para contestar esa defensa en el medio y de tal manera que la torre no calle se quedase por un pelo fijaros donde yo consigo un poquito de tiempo para utilizar una jugada el otro equipo lo utiliza para sacar dragón y la vuelta de cien es decir ambos equipos han utilizado y han ejecutado su herramienta lo que pasa que bueno pues finalmente ninguno de los dos ha conseguido realmente nada por decirlo de alguna manera no bien ya empezamos ahora ya empezamos la fase un poco vamos a llamarlo no vamos a diferenciar un poquito lo que es la fase de macro donde estamos un poco en fase de líneas y vamos a pasar un poco ya la fase de macro en el momento que se rompe el primer objetivo la primera tanda de objetivos neutrales realmente entramos en fase de macro que significa esto ya tenemos que buscar o bien rotaciones cosas que ocurran con presión y posteriores rotaciones o bien tenemos que buscar esperar pues que aparezca un objetivo neutral entonces luego ya comienzan entonces ya sabéis el lanceo un dragón blablabla vale por la general y lo normal suele ser cuando es un competitivo de muy alto nivel no suele ocurrir nada salvo que la presión sea muy elevada en una línea y que pueda generarte rotaciones y buscar diveos buscar tomar una torre debilitada o cosas así sino hasta que no sale siguiente objetivo neutral los equipos no se suelen encontrar o por supuesto si hay algún fallo catastrófico no bueno sea como fuere vemos aquí como empieza fiora no metiendo presión en la línea lateral esto es lo que debe de ocurrir en el early game hay esto es un matchup skill matchup como la inmensa inmensa inmensísima mayoría de la barrel lane pero sí que es verdad que obviamente aparte de que te va a sobre escalar obviamente también depende de cómo lo juegues no yo os he hecho un poco el factor clave ahí con el con ese stun de rennington el parry de fiora hay que jugar un poquito y con el mental no hace siempre el mismo patrón mecánico para que no te lo puedan para que sea más difícil leerte no pero bueno sea como fuere fijaros cómo se ha quedado para que veáis lo que es el macro no que este que me viene muy bien para poder explicarlo fijaros cómo han dejado el súper está anclado en la parte de bot porque no está en el medio porque realmente si nos damos cuenta ambos campeones que están en medio que es en este caso es cork y lucian limpian muy bien las waves es decir ambos dos no necesitan tampoco demasiada ayuda para conseguir frío o cosas por el estilo no bueno aquí realmente camils acaba de pasar un poco de corto este no lo vamos a callar no sé muy bien que estaba buscando con este con este invade su equipo se ha quedado atrás no han seguido el engage y no sé no entendió muy bien que han querido hacerlo pero como digo fijaros como supo se queda la parte de abajo porque al final si tú quieres algo vas a intentar moverte del medio hacia la parte de abajo también estás bloqueando jugadas ofensivas o defensivas que puedan ocurrir en este lado con lo cual así como veis pues no ocurre nada es decir hasta que no llegue el siguiente todo lo más aquí no esto vemos como intentan invadir ahora que se ha muerto camille quieren robar un poquito el blue vemos como aquí está dad incluso metiendo un poquito de presión le quieren robar pero bueno ahora dejando de escaparse y listo incluso fijaros como el propio chin estaba rotando desde el carril superior por esa prioridad que tienen vuelta otra vez a lo mismo vuelve otra vez a asediar pero fijaos también es verdad que lucian el propio de camille un poco por delante el galio que ya sabéis warmoj es uno de los sitios que se utilizan con este tipo de tanques no los galios los horn los lo que sea cualquier support tipo tanque iniciador los dragas son ítems totalmente normales el primero que se hacen obviamente quitando el ítem de quest de support y como veis lo utilizan pues para amortiguar mucho daño reciben mucho daño pero también obviamente pues terminan recuperando vida enseguida con lo cual no importa demasiado así que ponen pechito defienden torre tienen también su habilidad que hace algo de daño pero fijaros como lucian también limpia fácilmente qué significa esto que prácticamente no puedes asediar fijaros como ambas composiciones se parecen mucho aquí de hecho tenéis aquí los sumones utilizados por los ambos equipos en todos sus miembros fijaros como ambos equipos tienen draft muy similares y no pueden hacer mucho y lo que han intentado realmente esta forzadita no es una cagada de camille que realmente xv aquí se ha pasado un poquito de tueste pero ahora fijaros como ya viene la parte en la que yo os decía bueno pues hasta que no sale el siguiente dragón pues no empieza el danceo y aquí ya es donde vemos a ver al final se decide todo por ejecuciones mecánicas así que bueno fijaros como ahora ya rebegatón y fiora pasan a este lado del mapa porque muy sencillo porque como os he explicado antes estos grupos funcionen en grupos de cuatro agrupados y agrupados es verdad que obviamente dat está aprovechando para hacer jungla vale pero me entendéis no y fiora rebegatón pasan al lado contiguo del objetivo que tú quieres hacer en este caso es el dragón listo que ocurre que en este caso pues esto es lo que tú quieres buscar obviamente esto ha sido sí que es una muy buena jugada esta es una iniciación al menos un poquito más elaborada por parte aquí de tt que intentaban colapsar es verdad que sobrevivió por un pelo no finalmente no digo qué raro porque se va a escaparecer a un pelo y es aquí donde fijaros no todos a base de un grupo y lo mismo por parte de equip best el patrón no es un poco que entendáis muchas veces vemos draft mixtos draft de cazadas esos típicos de ase con asesinos tipo evelyn o cosas de esas pero fijaros como estos draft son funcionan de una forma totalmente diferente o cuando tenemos líneas potentes en medio y en top pero vemos como obviamente eso aquí no se da bueno este town que ha fallado con lo cual no deberían de poder hacer absolutamente nada los chicos de equip best efectivamente aquí vemos cómo se terminan llevando tt si tú tu herramienta de cc es otra de las cosas también que importa mucho en este tipo de draft los cc de los iniciadores o de los tanques fijaros que el momento que galio no consigue impactar que te queda hacer y lucian pegando bueno si son tus dps pero cómo generas ese espacio para que tus carries peguen no puedes literalmente no puedes es decir tú necesitas que algo te lo ancle necesitas que algo te lo deje clavado en el suelo para que tú empieces a golpear y de esta manera puedes meter ahí un poco de caña si no obviamente estás expuesto a que el cc de tus compañeros sabiendo perdón sabiendo los enemigos sabiendo que pueden hacértelo pues obviamente te pueden cagar a palos aquí tenemos de hecho como van a descubrir a ekarim lo ven solitario y obviamente fijaros como le lanzan todo calzazo de or levantamiento mega valquiria obviamente va a ganar mucho tiempo y karim aguanta llega también el galio incluso fijaros no como flashea a tope para ir con ese taunt y con todo pero al final bueno se termina muriendo es lo que hay al final ganas prio en el medio rotas ganas la zona si viene alguien le cagas a palos y además es que ambas composiciones como tienen dos ad carries se reduce la cantidad de campeones que te pueden flanquear los típicos partidos hemos visto los jacks los asesinos de los flancos entonces el momento que tú puedas pillar algún objetivo útil como en este caso era el jungla más útil que el jungla pues no existe no y fijaros como rápidamente han cagado a palos al jungla no hablo nada de la diferencia de oro literalmente porque es inexistente estamos jugando un juego muy tranquilo estamos jugando un juego que como os he explicado antes pues es muy habitual no verlo en el competitivo de alto nivel en estas fases aquí tienes las wheels echad un vistazo aprovechando que tiene esto vale aprovechando que tiene el overlay ya sabéis que no lo ponen siempre así que echad un vistazo siempre para las wheels no voy a detener en eso para hacer esto más dinámico pero para que lo veáis tenéis algo que como lo están buildeando bastante ap vale es más de hecho aquí le hará liandri tiene corta curas por aquí también en fin bueno jugadita que ha hecho tt esto es algo que se puede hacer también y sobre todo cuando tienes y lo que te aporta camille jungla me explico tienes una fiora que por la general renekton pues sí es verdad te va a haber escalar vas a poder meterle presión pero teniendo una camille jungla es mucho más fácil porque porque al igual que te hace en línea el ultimatum gestex en una muy buena receptora de ganks obviamente estás haciendo un movimiento un poco diferente porque si os dais cuenta lo normal es que ahora ambos equipos juegan por este objetivo que es el que está en pie varón naso cierto que es lo que ocurre obviamente pues fiora y renekton se sitúan en este lado del mapa fiora le tiene ganada la presión en la línea pues bien camille está avanzando por la zona con el grupo de cuatro lo que ha hecho es un movimiento en el que el momento que tiene presión ganada en línea le divian al renekton y lo cagan a palos porque obviamente más entre fiora entre fior y camille lo derriten vale y te ha costado pues dos torres del carril inferior como veis hay que jugar también es verdad que el resto el grupo de tres además tienes un grupo de tres bastante molesto tienes un corkiez real horn si el equipo de equipes dice uy el jungle está en la parte de abajo vamos a hacernos baron nasor bueno eso haces el baron nasor es un poquito relativo porque te vas vas a estar recibiendo el pokeo tanto de corkiez como de real además este corkiez de pokeo es muy molesto en el momento que tenga a liandry va a ser extremadamente molesto y obviamente es bastante complicado además con un orc que te puede ccear te mete la cabra no te puedes hacer un nasor en esas condiciones así que bueno así que muy bien planteado aquí por parte de tt que te ha castigado en una jugada estas partidas se deciden por esto vale chicos sé que puede parecer un poco más menos muy monótona en la partida porque puede parecer que no ocurre nada pero todo son piezas de ajedrez y al final cuando todo está en igualado son pequeñas cosas lo que van provocando por cierto liandry ya para corkiez bueno en este caso no han limpiado visión con lo cual el equipo de equipes va a tener todo momento controlado esto así que no debería nunca de ocurrir nada y continuamos otra vez volvemos a fase macro otra vez volvemos a fase dormidina aquí es verdad que el equipo de equipes se está agrupando porque obviamente quiere buscar esta jugada y buscar y forzar con el diveo han derretido me parece que aquí alguien si hay un muerto está derretido porque literalmente lo han derretido y aquí vemos una de las grandes carencias que tiene fiora para esto no vale es decir para agruparte y para pelear vas a meter 23 pinchotadas y poco más no vas a poder hacer nada por fin keep best con la torre bastante debilitada ha hecho la jugada fijaos como se ha agrupado se ha olvidado de líneas laterales es decir las líneas laterales de equipes están en la auténtica bazofia vemos como en el par tanto la parte superior como la parte de bot las tiene hundidas pero a cambio lo que ha hecho es la jugada finalmente de una agrupación completa un 050 que se denomina y asediar la torre del medio para pues cagar a palos tumbarla por fin y ahora encima por sacar una aquí ya es verdad que la diferencia estaba en 3 3k y pico pero bueno finalmente se ha reducido a 2 puntos a 2.5 de oro tampoco es muy relativo antes sí que había a lo mejor cuando había tres o cuatro casas de diferencia bueno pues ya podemos hablar de algo no pero ahora mismo realmente no hay nada relevante bueno aquí coraza dual es me parece raro en competitivo haberla visto bueno aquí como veis obviamente si te atropellan con esta cantidad de cce aquí chenchi lo ha hecho muy bien con este con esta llamada del dios de la forja con un tercer levantamiento pero con un triple levantamiento pero vemos como obviamente pues no no puede hacer nada ya la torre está muy debilitada bueno sea como fuere fijaos aquí el daño de corky con el pokeito esta build de corky es muy interesante es una build práctica es van a mune con una p vale para que lo entendáis es muy molesta y es muy jodona bueno aquí tenemos nuevamente repetición de la jugada es más de hecho han terminado pillando en este caso ha sido galio va a entrar jekarin para intentar ayudar a su compañero y aquí también lo hace renekton esta pelea al menos tiene un poquito más de gracia porque tiene contest contest por parte de equipes pero vemos como empieza a costarle no obviamente en el momento que ser y lucian no tienen franley delante fijaros ser y se ha hecho se ha echado hacia delante pero se ha hecho pupú y se ha hecho caca encima y se ha reventado no puedes hacer nada vale por eso digo que este grupo depende mucho de tanques saciadores y pelear agrupados es lo que hay dragón que asegura en este caso los chicos de tt es más de hecho es el triple dragón vale con lo cual al mitad de infernal vale ya sabéis esto ya obviamente sí que es un sumatorio extra interesante no el punto de alma es un punto interesante bien más cositas como veis este dragón se ha vuelto a repetir un poquito más o menos lo mismo que gana la posición es el que tiene todo más o menos de cara aquí de hecho fijaos no la salida de camille camille es un pick que de verdad en competitivo aporta muchísimo excepto que además el ritmo lento de la partida también ha ayudado mucho a camille a escalar a no verse sobrepasada en ningún momento líneas muy equilibradas tampoco es que te has vuelto no tienes que estar prestando constantemente atención etcétera y obviamente pues eso ayuda mucho no al escalado de camille activamente ya con la diferencia y con las peleas fijaros como todos pelean no de forma muy de forma muy muy cercana de forma muy agrupada pero en este caso este tx se lleva es el que está llevando realmente las iniciaciones a cabo que la iniciativa está dando en todo momento el equipo de thunder talk pero si os dais cuenta a la hora de recibir no esos esos esas iniciaciones el equipo tampoco no estas estas composiciones no son demasiado buenas recibiendo este tipo de iniciaciones no no tienes tanto disengage no tienes un gragas no tienes cositas así y con eso va a ser tetel que ponga la primera victoria el primer mapa no en la serie vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí siendo sinceros pues tampoco mucho más te ha llevado el dragón tienes una ventaja numérica vemos como tienes aquí tres tajekar en vivo sí pero tú no quieres hacerte el barón naso lo estás bajando lo suficiente para tauntear no para atraer al enemigo directamente a esta posición y en el momento que es lo que lo atraes obviamente sales a por ellos fijaros ahí como camille está preparada fijaros que ya no se le están dando al barón naso no tienen visión y están con la lente roja no están es el objetivo en ese es el objetivo es salir a por ellos y vemos obviamente en el momento que se pone aquí pues le cae todo es más de hecho fijaros en la colocación que está teniendo horn esto esto es brutal vale está esta colocación es muy buena porque aquí camille sale con todo y automáticamente pum te cae el último atún gestec levantamiento aquí fijaros como lucian además lucian sí que es verdad que es un campeón muy bueno para para generar presión en línea y para ganar en línea para este es un cómo decirlo no es un bully de línea tiene potencial de kill pero fijaos en teamfight debido a su corto rango apenas puede hacer nada os voy a dejar esta última repetición para que veáis lo que hace lucian vale la teamfight pega ahí una pasiva entra sale y pega ya el último dos y va a pegar la pasiva no puede pegar el rango que tiene es muy cortito y obviamente contra esto que tiene más rango que él obviamente es muy difícil la parte luego también tiene que respetar pues los melés bruises iniciaciones etcétera es muy difícil ejecutar lucian pero bueno dicho esto aquí vemos el primer game de la serie quiero que veáis en los comentarios si os traigo más cositas de esta serie que pinta la verdad que muy bien es verdad que este equipo ha sido muy táctico pero creo que con estas aplicaciones de macro creo que han venido muy bien y que son bastante explicativas no para que comprendáis muchos factores de lo que hay detrás de una partida competitiva así que chicos y chicas esperamos mucho este vídeo vemos en el siguiente hasta mañana